del uso de la palabra a la senadora Marta Tagle Martínez para hablar a favor del dictamen. Compañeras y compañeros senadores, como una ciudadana que ha tenido la enorme oportunidad de vivir en esta ciudad desde hace veinticinco años, de verla crecer y ser garante de los derechos de las y los ciudadanos, me siento realmente motivada el día de hoy ante esta reforma que está por concretarse, porque sin duda no podemos regatearle a los derechos de los ciudadanos en el distrito federal, la oportunidad de avanzar a la ciudadanía plena de los ciudadanos y ciudadanas en el distrito federal. La ciudad de México es un referente en el país en materia de políticas de igualdad, al ser el primero en implementar políticas y procesos participativos, los cuales han sido retomados en otros estados. Los avances democráticos en la ciudad de México siempre han estado acompañados y han contado con la participación decidida de los movimientos sociales y el movimiento feminista en la construcción de una ciudadanía plena para sus habitantes. Desde hace ya muchos años se ha puesto en la mesa del debate la necesidad de que al distrito federal les sea reconocido el estatus de entidad federativa. Hoy estamos a punto de aprobar la reforma que abre la posibilidad de que las y los habitantes del distrito federal contemos con una constitución propia y derechos plenos. Sin embargo, en el proceso de dictaminación quedaron varios pendientes. En voz de la ciudadanía con este dictamen se traiciona la vocación democrática de todo proceso constituyente que se legitima con la participación ciudadana. Niega el derecho a la ciudadanía de participar en las decisiones públicas que nos afectan y configura una asamblea constituyente definida en su integración por los partidos políticos y los poderes instituidos del estado. Cierra el espacio a la ciudadanía al privilegiar el reparto entre partidos políticos. La asamblea constituyente del distrito federal es una asamblea que privilegia la partidocracia y deja de lado la participación ciudadana. Excluye el principio constitucional de paridad de género para garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones. Y déjenme decirles que este tema se ha tocado varias veces. Incluso en la Cámara de Diputados se presentaron reservas durante este proceso y se negaron a incorporarlo. Simple y sencillamente es algo que no puede quedar fuera porque está establecido en el artículo cuarenta y uno constitucional pero además tenemos que tomar acuerdos políticos para que se cumpla. Esta ciudad merece una constitución fruto de una amplia participación de sus habitantes. Requiere garantizar los principios de progresividad y no regresividad de los derechos conquistados en la ciudad e incorporar elementos de ciudadanía, igualdad sustantiva y derechos humanos en el proyecto de constitución política. Y del Instituto Nacional Electoral, pero particularmente del Instituto Electoral del Distrito Federal, esperamos una actuación que garantice el cumplimiento del principio de paridad e igualdad sustantiva. Y en este punto quiero recalcar, se le han conferido al Instituto Nacional Electoral la capacidad de organizar las elecciones de la Asamblea Constituyente. Me parece que hay que considerar al Instituto Electoral del Distrito Federal, pues es el que tiene la capacidad instalada para organizar esas elecciones y que en coordinación con el Instituto Nacional Electoral pueden llevar a buen término las elecciones de esta constituyente. Por último, compañeros y compañeras senadores, quiero solicitarles su compromiso para establecer un acuerdo político más allá de lo establecido en la minuta de la reforma política del Distrito Federal. Y particularmente me dirijo a los coordinadores de los grupos parlamentarios a quienes les correspondería poder firmar un acuerdo de esta naturaleza. El primero es garantizar la paridad de la constituyente para que al final quede integrada 50-50. Tanto que los lineamientos del Instituto Nacional Electoral establezcan los criterios para garantizar la paridad en los 60 constituyentes que habrán de ser electos con listas de representación donde entre otras cosas establezca la alternancia entre los géneros. Pero también que los constituyentes que serán designados por el Senado y por los diputados vayan mitad y mitad de mujeres y hombres. Y también del Ejecutivo federal y local hacerle un llamado desde el Congreso para que se integren de manera paritaria las propuestas que presentarán. El segundo compromiso es realmente garantizar una participación ciudadana y particularmente abrir los espacios que vienen de parte del Ejecutivo local y federal a ciudadanas y ciudadanos del Distrito Federal que tengan la capacidad realmente de incidir en un proceso de la constituyente pero sobre todo que este proceso de participación ciudadana no se limite solamente a quienes forman parte de la constituyente sino que se convoquen a foros amplios de consulta para poder discutir la la constitución que requiere esta ciudad. Y por último establecer un principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos. Me parece fundamental que los derechos que hemos conquistado en la Ciudad de México no puedan tener ningún tipo de retroceso y al contrario ampliar los derechos de quienes vivimos y disfrutamos esta ciudad. Por su atención muchas gracias. Gracias senadora Marta Tagles Martínez.